Nos toca, estamos contentos, animados de estar aquí, va a ser un partido muy divertido esta noche, seguro que Kite estará muy preparados y nosotros también tenemos que estar al mismo nivel de energía y ánimo de ellos. ¿Tienes un poquito más legales para esta Copa, por aquello de que sea aquí en Mantenario? Ah, sí, la verdad es una, puede ser una Copa especial poder volver aquí a donde empezó mi carrera en España y la verdad hay muchos amigos, muchos aficionados aquí que todavía me quieren más de poquito y, pues sí, sería un gustazo a jugar con y delante de ellos. Todavía te quieren, mañana si es por ser con gran calidad te van a querer menos. Mucho menos, sí, mucho menos, pero eso sería un cruce muy divertido, jugar en contra ellos que juegan en casa, pero vale, tenemos mucho trabajo que hacer hoy y ellos también. ¿Os añaden una presión extra a ser el campeón, defender el título en el partido de hoy? Ah, bueno, para mí no hay una extra presión, como siempre, tener la Copa es una experiencia, siempre venimos con ganas de ganarlo, así que más, yo digo que no. ¿Y si te han sorprendido los resultados de la primera jornada, los partidos de allá? Ah, sinceramente no, como Barcelona está jugando bien y, bueno, Málaga, bueno, es el, van primeros en la clasificación, así que, ah, a ver ellos ganar, bueno, no son sorpresas de ganar ni tampoco. Llegáis en un buen momento, ¿no? El guiso está en la cocina preparado para servir y parece que está en el mundo justo, ¿no? Sí, estamos jugando mejor que antes, hace algunos meses, hemos mejorado, hemos pillado muchas rotaciones que nos van muy bien y esperamos que esta semana sea nuestro mejor para el sexto del año. ¿Te gusta el lado del cuadro, en teoría un poco más de la clasificación, por lo que tú decías por la clasificación, pero también hay que jugar tres días seguidos si llegas a la clasificación? Sí, ah, bueno, tienes que estar bastante bien, creo, aunque es que sería complicado comblar en contra a los Gran Canarias y nosotros, pero también la Juventud, bueno, van los terceros o los cuartos en la clasificación, está ganando a todos y Kai, bueno, tiene equipo también, así que es complicado, pero... Una cosa, la Copa nos ha dado muchas alegrías en los últimos años, es una competición un poco feticia para Madrid después de más de una década de sinsabores. Sí, la Copa, bueno, como he dicho, es uno de los fines de semana de baloncesto mejor que he visto en toda mi vida. La primera vez cuando jugué en el punto de Madrid, me quedé impresionado desde el fin de semana, el tipo de baloncesto que llevamos a este torneo, es increíble. Sí, siempre los tuve a ellos, y bueno, ojalá que este sea como nosotros, pero no podemos, bueno, tenemos que estar preparados para ellos porque seguro que vendrán con mucho hambre. Gracias.